En el video de hoy vamos a ver un corte comercial ofrecido por Canal 13 en julio de 1987. Este fragmento se permitió en la medianoche, en el programa Noticias de Mañana. Vamos con el video. ...arribará a nuestro país hoy a la hora 8. Tras la pausa, para usted, más Noticias de Mañana. Y hace frío en Buenos Aires. Y a las 7 de la mañana, cuando empieza desayuno, ni les cuento. Sin embargo, nosotros ponemos toda la calidez para presentarles un desayuno con nuestro móvil en el Cucai, hablando de trasplantes. Nos acordamos de un nuevo aniversario de la muerte de Carlos Gardel. Y Carlitos canta cada vez mejor, pero en francés. La cumbre peronista en Bariloche y hasta dónde se avanza esta semana con las leyes laborales. La tapa de los diarios de todo el mundo en nuestro telefax y la computadora en acción. Y nuestro café. Nuestro café, nuestro desayuno. Este miércoles a las 7 en Canal 13. Mañana a las 7 de la mañana, su desayuno en la mañana fuerte de Canal 13. Súper corto este fragmento. Me acabo de acordar que este programa se emitió el 24 de junio de 1987, ya que al finalizar... Me olvidé el nombre de este conductor. Al finalizar, a ver si lo está al final. Sí, no me olvido. Al finalizar se cumple un nuevo aniversario el 24 de junio. Horacio Galloso, ahí está. Horacio Galloso, ahí está. Fíjense, vamos a poner la última parte. Así lo ven. Buenos Aires, bueno y frío. Hoy, 24 de junio, se recuerda un nuevo aniversario, el 52º para ser más exacto, de la trágica desaparición del inolvidable sorzale criollo Carlos Gardel. Noticias de mañana, en su final, lo recuerda con su voz y esta su imagen de siempre. Y bueno, acá ponen un tema que cada día canta mejor, no sé si será ese el tema, no sé, desconozco, no escucho Gardel. Solo sé que cantaba mi París querido, no, mi Buenos Aires querido. Ya, acá vemos a este muchacho que es patriota y se tatuó las Islas Malvinas en el cachete. Perdón por esta humorada absurda y adolescente, pero bueno. Espero que les haya gustado este video y nos reencontremos la próxima con otro video. Que tengan una excelente noche. Chau, chau.